Muy buenos días, y a menos de un año en que inició la venta de esos vehículos en México, Kia ha sobrepasado sus metas. Les cuento que según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, esta armadora coreana, con sede allí en Nuevo León, obtuvo entre enero y mayo el 3.1% de participación en el mercado interno, en el mercado mexicano, una meta que ellos contemplaban recién para el 2017. Además, la AMDA asegura que Kia ya superó incluso la participación que tiene su empresa hermana Hyundai, que solo tiene ahora el 2.3% del mercado interno. De enero a mayo les cuento que Kia vendió 18.280 coches en nuestro país, y esto es casi un 34% más que su pariente coreana Hyundai. Que tengan un bonito día, un buen fin de semana, y los espero aquí el lunes con más notas de negocios.